Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston, de su Agencia Libre 2025 de la MLB. Una vez más, gracias por estar aquí, recuerden apoyar el contenido si quieren que siga cubriendo de gran manera la Agencia Libre. Vamos a comenzar hablando de la primera noticia, ni siquiera sé por dónde comenzar porque hay demasiadas cosas. Primero comenzamos hablando del relevista zurdo-mexicano-americano, Brennan Bernardino, porque con información del Insider Rod Brafford mencionó lo siguiente, Brennan Bernardino está participando en un programa de lanzamiento de Boston, DraftLine, para aumentar su velocidad y también está trabajando en el desarrollo de su nuevo cambio. Obviamente, Brennan Bernardino sabe que no le alcanza con lo que tiene, tiene que seguir mejorando. Sería buenísimo para su causa que pueda aumentar la velocidad, aquí viendo el arsenal que utilizó la campaña pasada. Brennan Bernardino pues no es un velocista, no es un tipo que digas, este tira arriba de 100, tira 98, tira 99, no, no tiene pues así una mega velocidad. Su pichó más rápido terminó siendo el sinker, lo tiró a 91.4, él tiene un arsenal conformado por el sinker, curva, correr y el slider. También el correr lo tiene que trabajar un poquito más, eso le terminó costando que en el 2024 fuera enviado a ligas menores y Joely Rodríguez hiciera Den Roster, pero eso ya quedó en el pasado. Y ya veremos cómo le va a Brennan Bernardino, seguramente veremos a este señor utilizando muchísimo el cambio en el sprint training. Y ojalá que pueda tener velocidad, siempre es importante para un relevista tener velocidad. A ver si puede ser como un Tommy Kangli, que ese tipo nada más te tira puro cambio, pero es un cambio bastante poderoso, es un cambio bastante complicado de batearle. Y ojalá que Brennan Bernardino pueda ser un tipo que se convierta en una fortaleza en el bullpen. Talento tiene y nos demostró cosas buenas iniciando la campaña. La cosa es que sea consistente y que vaya mejorando también en sus picheos. Equipo Boston tienen hasta el día de hoy, antes de las 5 pm, para decidir si le van a hacer oferta calificada a Tyroneel, Chris Martin y Nick Pivetta. Yo ya lo había comentado anteriormente, guiándome con información de los insiders, parece que no le van a dar oferta calificada a ninguno de los tres, ya que ninguno de los tres vale 21.05 millones anuales. Chris Martin, imagínense pagarle, eso es una locura. Obviamente lo pueden traer de regreso por menos dinero, lo mismo con Pivetta y O'Neal a través de una extensión de contrato larga. Pero bueno, tienen hasta las 5 para decidir si le ofrecen eso o no, yo creo que no le van a ofrecer a ninguno de los dos. También el insider Shoma Adam a través de su artículo terminó publicando que equipo Boston deberían de firmar a un japonés bastante interesante, un japonés home runero que fue parte del roster del Clásico Mundial de Béisbol 2023 y terminó pegando un home run decisivo ante el Team USA en esa final. Se trata del japonés Kazuma Okamoto, que si tú ves los números de este señor son muy buenos. Primero es un bateador derecho, todos sabemos que este equipo Boston necesita un bate derecho y de poder. En sus últimos 6 años ha conseguido más de 30 home runes por año, él batea también para promedio 273, no es este tipo de home runero que te pegan 30, 40, 50 home runes, pero que te batean 220, 230, ¿no? El señor Okamoto también batea para promedio, eso es buenísimo. Ha pegado 233 home runes en su carrera, 448 bases por bola y 763 ponches. A mí no me sorprendería, sinceramente no me sorprendería. Obviamente yo prefiero alguien ya probado porque Okamoto pues te puede salir muy muy bueno o te puede salir muy muy malo. O sea, no sabemos cómo le puede ir en grandes ligas, no es que tenga ya rodaje en grandes ligas y que nos podamos guiar con los números. Solamente tenemos los números en Japón y es diferente Japón a grandes ligas. Yo en lo personal prefiero alguien pues ya hecho, un Teóscar Hernández, un este Brent Rooker, alguien así que ya sepas lo que te puede dar. Porque te puede salir muy bien Okamoto o te puede salir muy mal. Las posiciones que juegas son dos, primera base, tercera base y designado. Obviamente lo podrías alternar en esas tres posiciones. Un día Devers de designado y pones Okamoto en tercera. Un día casas de designado y Okamoto en primera o descansas a casas. Entonces podrías ahí jugar un poquito con sus posiciones. Ya veremos, es interesante. Díganme ustedes qué es lo que opinan. Y también ya como se veía venir, equipo Boston terminan haciendo su segunda firma en esta agencia libre o renovación como lo quieran ver. Terminan renovando al capitán Rob, Rob Schneider. 2.1 millones de dólares para Rob para la próxima campaña. Estará regresando en su cuarto año con Boston. Un tipo complior, un tipo que sabe hacer muy bien su rol de líder, de jugador de banca. De matazurdos. Viene de la mejor campaña en su carrera. Y todavía no puedo creer que hay gente que critica a Rob Schneider. O sea, no entiendo qué quieren de él. ¿Qué quieren de él? Que sea MVP, que sea Aaron Josh. ¿Qué quieren de Rob Schneider? Sinceramente no lo entiendo. Muchas veces los fanáticos se quejan simplemente por quejarse. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Para mí Rob Schneider lo ha hecho de maravilla desde que llegó a Boston. Él lo terminó firmando Bloom en un contrato en Ligas Menores. Y se ha convertido en un líder importante en la franquicia. También Rafael Devers y Yaren Durán. Los dos fueron nombrados al Silver Slugger finalistas. Devers está peleando ahorita con Breckman y Ramírez. Y Yaren Durán, nuestro Yaren Durán de toda la vida, está peleando con Riley Green, Aaron Josh, Anthony Santander y Juan Soto. Además, el día de ayer, Willy Abreu terminó ganando el guante de oro de la Liga Americana como Jarinero Derecho. Ganándole a Juan Soto, hijo Adel. Yo lo había comentado en muchos videos. Tuviendo los números defensivos de estos tres, Willy Abreu les ganaba pero por paliza. Estaba como que cantado que él iba a ser el guante de oro de la Americana como Jarinero Derecho. Hubiera sido un robo si no lo hubiera conseguido, sinceramente. Pero bueno, al final lo consigue. Consigue su primer guante de oro en su primera campaña completa en Grandes Ligas. Y Yaren Durán, lamentablemente, no lo pudo ganar. Estuvo peleando ahí con Cubán. Lo gana Cubán, que también es un muy buen guante. Tres guantes de oro si no me falle la memoria. Y bueno, esto ayuda mucho a Abreu. Ayuda mucho a Boston. Ayuda mucho a aumentar el valor de Willy Abreu. Que yo, en lo personal, lo he comentado un millón de veces. Me encantaría que se quedara en Boston. O sea, yo no quiero que salgan de él. Pero obviamente entiendo que hay que utilizar piezas buenas. Si tú quieres cosas buenas. Si tú quieres un crochet, te va a costar caro. ¿Quieres un escubal? Te va a costar caro. ¿Quieres un Kirby? Te va a costar caro. Nadie te va a regalar nada. Y Boston, pues, tienen una pieza importante con Willy Abreu. Que se convierte en la pieza más sólida. Con más posibilidades de salir. Ya que no quieren mover a nadie el before. Y Casas han dicho que es su apuesta. Y Durán, pues, no creo que lo muevan. Sería bastante loco eso. Pero ya veremos qué es lo que pasa con Willy Abreu. Por lo pronto, el señor consigue su guante de oro. Muy, muy merecido. Tiene que mejorar en varias cosas. Hemos hablado del bateo se poncha mucho. Y también terminó saliendo una información de que Abreu y Devers tienen muchos swings fallidos cuando les tiran la bola rápida. Entonces hay que trabajar en eso. Siempre se puede mejorar. No es una crítica. No estoy criticando por criticar. Porque luego muchos se enojan de que, ay, ¿por qué criticas a Abreu? Hombre, porque también tiene algunos errores. Hay que decir las cosas como son. Y no es por tirar basura. Simplemente porque quiero que mejore el señor. Y siempre se puede mejorar. Y vamos a cambiar de tema. El día de ayer, tres insiders de equipo Boston terminaron haciendo aquí sus predicciones. Predicciones bastante interesantes. Que no creo que tenga nada de malo que los insiders hagan sus predicciones. Todos las están haciendo. Aficionados, creadores de contenido. Yo no las he hecho porque no soy muy fan de hacer eso. Pero bueno, yo no veo nada de malo que lo hagan. Están en todo su derecho. También son fanáticos. Mientras no nos vendan aquí humo descaradamente. Está bien que den sus predicciones. Y al final simplemente son predicciones. Lo terminaron haciendo aquí en el reportaje del señor Sean McAdam, el señor Chris Cotillo, considerado el mejor insider de Boston, Sean McAdam y Chris Smith. Lo primero, preguntaron que quién podría ser el agente libre más costoso que firmaría Boston. El señor Cotillo dice Teosca Hernández, McAdam dice Tanner Scott y Smith dice Tanner Scott. ¿Se imaginan que el agente libre más costoso que firme Boston sea un relevista? Sinceramente no me gustaría mucho eso. Yo prefiero que el más costoso sea un ace o sea un batedor derecho, no un relevista. Que ojo, me encantaría Scott en Boston, pero no lo sé. O sea, imagínense que sea tu agente libre más costoso. Eso sí, no lo veo tan bien. Luego hablaron de su rotación para el opening day. Cotillo dice está conformada por Crowshed, Tanner Howe, Yael Flaverty, Brian Bello y Yolito. McAdam dice Gary Crowshed, Yolito, Bello, Howe y Corey Crawford. Y Smith dice Tanner Howe, Bello, Corey Crawford, Lucas Yolito y Brian Wu o algún otro pitcher que llegue vía canje. Luego hablaron sobre algún movimiento poderoso que podrá hacer Craig Breslow. Chris Cotillo dice Gary Crowshed, McAdam dice Gary Crowshed y Smith dice Brian Wu. Ya van varios insiders que se van con Crowshed. Eso la verdad es que hay que tenerlo en cuenta porque Boston estuvieron interesados en él en el 3D. Y no me sorprendería que se convierta en un objetivo 1. Sobre todo porque le restan dos años porque es joven y porque es zurdo. Y sería más barato que Scubal mil veces. Luego hablaron del jugador prospecto que tiene más chances de salir. Chris Cotillo dijo dos nombres. Willie Abreu o Corey Crawford, que no es el primero que dice Corey Crawford. McAdam dice Tristan Casas y Smith dice Tristan Casas. Luego hablaron del cerrador, quien sería el cerrador de Boston. Cotillo dice Justin Slayton. McAdam dice Tanner Scott. Y Smith dice Justin Slayton. Luego hablaron sobre dónde firmaría Piveta y O'Neal. Cotillo dice que O'Neal a Seattle y Piveta a Tampa. McAdam dice que O'Neal a los asolejos y Piveta a los astros. Que estuvieron interesados en él en el 3D. Y Smith dice O'Neal en Boston y Piveta en los astros. Luego hablaron de un movimiento que pudiera ser Breslow de algún pelotero de Boston. Dice Cotillo cambiar a Mazataka Yoshida. Cambiarlo por pocas cosas. Y obviamente pagar el salario. Adam dice hay que firmar al japonés. La primera base, tercera base designado. Kazuma Okamoto. Que les comentaba anteriormente. Y Smith dice hacer un cambio potente por Nolan Arenado. Cambiar a Casas. Mover a Devers a primera. Y poner a Arenado en tercera. Para que se reúna con Trevor Story. Yo sinceramente veo muy realista eso. Mover a Casas. Poner a Devers en primera. Hacer un cambio por Arenado. O sea, veo más factible que firmen a Breckman a que llegue Arenado. Pero bueno, respeto las opiniones de los insiders. Vuelvo a repetir. Ellos están en su derecho de hacer sus predicciones. Y luego habló de agentes libres de Boston que podrían regresar. Cotillo dice Danny Jansen. Que tiene sentido. Adam dice Martin. Tiene sentido. Y Smith dice Tyroneal. Y a lo mejor Chris Martin. Y luego habla de los peloteros jóvenes que podrán recibir extensión en el mes de diciembre. Dice lo siguiente. Cotillo se va con Roman Anthony. Adam se va con Jaren Duran. Que le restan cuatro años. Y Smith se va con Tanner Hau. Y luego ya al final hablaron sobre Soto. En donde creen que va a firmar Soto. Ninguno de los tres dijo Boston. Cotillo dice Blue Jays. Adam dice Mets. Y Smith dice Yankees. Simplemente, y lo vuelvo a repetir. Son las predicciones de estos tres insiders de Boston. Muy respetados, por cierto. Tienen una gran reputación. Y lo vuelvo a dejar en claro. O sea, no le veo nada malo que los señores den sus predicciones. Está bien. Están en su derecho al final. Son aficionados también. Y ya para cerrar el video de hoy. Tengo grandes noticias. El abridor de los Rangers. Nathan Ovaldi. De manera oficial es agente libre. Con información del insider Evan Grant. De Dallas Mornings News. Dice que Nathan Ovaldi. Declinó su opción de 20 millones. Para la próxima campaña. Y estaría buscando un mejor contrato. La mala noticia. Es que hay interés. Tanto de los Rangers. Como de Nathan Ovaldi. En llegar a un acuerdo. Pero la buena noticia. Es que es agente libre. Y si quiere verlo. Puede tener conversaciones con él. Puede tener reuniones. Hayan dicho que Ovaldi. Se fue inicialmente de Boston. Por problemas con Bloom. Dicen que podría ser también por Henry. Veremos si es cierto. Obviamente a mí me encantaría verlo de regreso. No lo veo como el lanzador uno de la rotación. Sinceramente. Pero me encantaría. Sinceramente me encantaría verlo. Una vez más en Boston. Y ya veremos. Si llegan a tener conversaciones. Con Nathan Ovaldi. Que por cierto. En su momento. Boston le ofrecieron un buen contrato. Pero él se fue. Según. Por problemas con Bloom. Y bueno. Esto por hoy. Ya sabes. Suscríbete. Deja tu like. Hasta pronto. Hasta pronto.